Capítulo 2 Su señoría está muerto, dijo Hitchin. ¿Qué podemos hacer? murmuró Devona. Nada, respondió Hitchin. Devona se preguntó con quién debería ponerse en contacto para el funeral. Pensó que había que avisar a los familiares del conde. También recordó que ahora que el conde había muerto el heredero tendría que tomar su lugar. ¿Sabe usted quiénes son sus familiares? Le preguntó Devona a Hitchin. Él hizo un gesto negativo. No. Mi esposa y yo llegamos aquí cuando él ya se había peleado con ellos, respondió Hitchin. Solía decirme que sólo lo buscaban por su dinero por lo que no los había visto en más de 10 años. Hitchin hizo una pausa y después dijo. En realidad ya deben ser más de 21 años. Devona lo había escuchado decir lo mismo pero aquello no la ayudaba por el momento. Pensó que deberían llamar al médico pero en realidad no tenía caso. Estaba segura de que al conde le hubiera parecido una extravagancia innecesaria. Así que se separó de la cama porque no soportaba ver al muerto y le dijo a Hitchin. Tenemos que avisarle a su familia. Alguien debe tener la dirección. Supongo que su señoría la tendrá en su escritorio dijo Hitchin. Es allí donde guardaba todo incluyendo el dinero. Dinero. Exclamó Devona. Hoy pensaba ir al pueblo. No fue necesario decir más. Tanto Hitchin como ellas sabían que si él no había podido ir no habría un centavo siquiera para pagar algo. Ni siquiera iba a poder pagarle a los chicos si atrapaban algunos conejos. Iré a buscar en el escritorio dijo Devona. ¿Está cerrado con llave? No creerá usted que él lo iba a dejar abierto para que alguien pudiera hurgar comentó Hitchin. Siempre llevaba la llave consigo colgada al cuello. ¿Entonces podría quitársela? Preguntó Devona. Sabía que a ella le sería imposible tocar al muerto. Ni siquiera quería verlo de nuevo. Hitchin se acercó a la cama una vez más. Devona miró hacia afuera por la ventana. Unos momentos más tarde Hitchin dijo. Aquí está. Esperemos que haya por lo menos algunas monedas. De otra manera todos vamos a pasar hambre. Devona no respondió. Bajó por la escalera y entró al estudio. El sol entraba por la ventana y brillaba sobre el tintero de oro. Por un momento le fue difícil aceptar que el conde no estaba allí. Entonces se dijo a sí misma que tenía que ser práctica. Tenía que encontrar a algún miembro de la familia para informarle que el jefe de ella estaba muerto. Se sentó en la silla, metió la llave en la cerradura y le dio vuelta. La gaveta se abrió. Lo primero que vio fue una brillante guinea de oro y varias monedas. Se sintió agradecida de que ya no tuvieran que pasar hambre mientras llegaba algún familiar. Entonces empujó el dinero a un lado y sacó los papeles que estaban allí. En su mayoría parecían ser facturas. Algunas eran bastante viejas. Entonces miró al otro lado de la gaveta donde estaba un cuaderno y lo abrió. A primera vista vio que contenía algunos nombres y direcciones. Encontró la del vicario que había enterrado a su madre y aquello le pareció alentador. Más adelante y como lo había esperado encontró varios nombres de familiares. Había una buena cantidad de Brooks. Por el color de la tinta desteñida de Bora supuso que todos ya serían bastante viejos. Entonces encontró lo que estaba buscando. El Vizcondenar de Bona sabía que era el hermano del conde que heredaría el título. Vio que su casa estaba en la plaza Berkeley. En ese momento Hichin entró en la habitación. ¿Encontró usted algo señorita de Bona? Preguntó él. Sí, así es respondió ella. Encontré la dirección del Vizcondenar quien heredará el título de su tío y esto. Le mostró la guinea. Vaya, tenemos un poco de suerte exclamó Hichin. Me pregunto para qué la estaría guardando su señoría. También hay algunos centavos agregó de Bona. Así que ya no pasaremos hambre. No con esa guinea dijo Hichin. Él se acercó a la mesa y de Bona pensó que se la iba a pedir. Ella apretó los dedos sobre la moneda y dijo. Un momento. Lo que tenemos que hacer es enviar una diligencia a la casa del Vizconde en Londres. ¿Una diligencia? Dijo Hichin. Eso va a costar mucho dinero. Estoy segura de que él estará dispuesto a pagar la aseguró de Bona. Pero nosotros tendremos que darle una propina al cochero una vez que lo hayamos convencido de que haga el viaje sin pagarle por adelantado. Él no querrá todo ese dinero y nosotros lo necesitamos como usted bien sabe señorita dijo Hichin. Sí, lo se dijo de Bona, pero debemos hacer lo correcto en relación con su señoría. Hizo una pausa antes de añadir. Además, si mandamos llamar a los enterradores no podremos pagarles ya que el funeral costará más de una guinea. Hichin asintió pues sabía que aquello era cierto. De Bona regresó la guinea a la gaveta y la cerró. Ahora lo que quiero que usted haga Hichin dijo de Bona, es ir a la posada que se encuentra en la carretera principal. Sé que hay una allí porque acompañé a papá en una ocasión. Hichin no habló y ella continuó. Pida que manden una silla de posta aquí de inmediato para que recojan la carta que yo le voy a escribir al vizconde. Cuanto más pronto venga él y entierre al conde mejor será para nosotros. Hichin vio que la idea tenía sentido. Caminó hacia la puerta. ¿Y si me dicen que no va sin dinero? Entonces podemos darle una guinea respondió de Bona. Pero estoy segura de que el cochero supondrá que el nuevo conde va a ser diferente del anterior. Eso no será difícil dijo Hichin cuando salió del estudio. Ella puso un pedazo de papel sobre el secante. En la parte de arriba de la hoja escribió la dirección utilizando la pluma del conde y el tintero de oro. No le sorprendió que debido a su avaricia el conde no tuviera papel membretado. En realidad él recibía y escribía tan pocas cartas que eso hubiera sido una extravagancia. Dudó un momento antes de escribir más. Entonces por fin escribió con su caligrafía que tanto alababa el señor Alton. El décimo conde de Narbrook murió anoche. Por favor venga de inmediato para ocuparse del funeral. De Bona no firmó con su nombre aunque se preguntó si debería hacerlo como una formalidad. Pensó que aquello sólo llamaría la atención del vizconde acerca de quién era ella y por qué estaba allí. Se lo explicaré cuando venga pensó ella ya que sería un error despertar su curiosidad. Selló la carta utilizando la cera que había allí y el anillo con sello del conde. Jamás lo había visto llevar aquel anillo pero sí lo había visto sobre el escritorio. De Bona abrió la gaveta una vez más y sacó la guinea y los centavos. Puso la guinea encima de la carta que acababa de escribirle al vizconde. Enseguida tomó los centavos y se fue a la cocina. La señora Hitchin estaba sentada ante la mesa. ¿Le informó su esposo lo que ha ocurrido? Preguntó De Bona cuando entró. Claro que sí respondió la señora Hitchin. Y ahora me pregunto qué va a hacer de nosotros. Estoy segura de que el nuevo conde va a querer que ustedes se queden en sus puestos comentó De Bona para tranquilizarla. Yo no estaría muy segura de eso dijo la señora Hitchin. El señor Hitchin y yo ya nos estamos poniendo viejos. Su señoría nos conservó porque sabían muy bien que no iba a poder encontrar a nadie por tan poco dinero. Si ustedes sienten que ya han trabajado mucho en sus vidas prosiguió De Bona. Entonces estoy segura de que el nuevo conde les dará una pensión y quizá una cabaña en la aldea, aunque quizá necesite ser reparada. La señora Hitchin no respondió. Se secó los ojos con un pañuelo y De Bona comprendió que en verdad estaba muy preocupada. Déjeme prepararle una taza de té ofreció ella. ¿O prefiere café? Ya no queda dijo la señora Hitchin. Yo estaba contando con que su señoría iba a ir hoy al pueblo. Por lo menos hubiéramos tenido suficiente dinero como para comprarnos un tarro de café. Bueno, pues puede hacer eso de inmediato si conseguimos a quien enviar dijo De Bona. Entonces puso los centavos sobre la mesa. Los encontré en el escritorio de su señoría informó ella. Por lo menos nos permitirán comprar algo. Esas monedas no durarán por mucho tiempo advirtió la señora Hitchin. Recuerde bien lo que le estoy diciendo señorita De Bona. Si el nuevo conde es igual al viejo entonces el señor Hitchin y yo saldremos de aquí volando. Estoy segura de que él no hará eso espetó De Bona. Y no debemos deprimirnos antes de que sea necesario. Mientras hablaba ella pensó que su situación era muy parecida a la de los Hitchin. No tenía a dónde ir ni tampoco dinero. La única diferencia era que ella iba a estar sola y ellos por lo menos estaban juntos. De Bona pensó que lo mejor que podía hacer para alegrar a la señora Hitchin era esperar hasta que llegara su esposo para darle las monedas. De seguro él podría comprar algo para la comida. Como en realidad no tenía que decirle a la señora Hitchin de Bona salió de la cocina y regresó al vestíbulo. Se preguntaba qué debía hacer si era imposible lograr que una diligencia fuera hasta Londres. Pensó que si hubiera sido sensata habría escrito una carta para echarla al correo mientras que Hitchin estaba afuera para que él no tuviera que regresar a buscarla. Pero sabía que el correo era un tanto errático y que una carta enviada por ese medio podía tardar varios días en llegar a Londres. Tengo que ponerme en contacto con el vizconde de inmediato se dijo. Pero al mismo tiempo pensaba que era imposible. Como estaba preocupada permaneció en la casa parada junto a la puerta abierta y mirando hacia el lago. Era una vista muy atractiva ya que al otro lado del lago estaban los altos robles que bordeaban el camino y también el parque en el cual le habían dicho que habitaban muchos venados. Sin embargo se los habían comido todos y nunca fueron reemplazados. Algunos patos salvajes nadaban en el lago. Si el conde hubiera estado vivo sin lugar a dudas hubiera salido a cazarlos. Su padre le enseñó a disparar cuando vivían en Essex. Le compró un arma muy pequeña. Ella le acompañaba cuando él salía a cazar y se había vuelto muy hábil. Sin embargo Devona odiaba matar a los animales. Supongo que si estamos desesperados eso será lo que tendré que hacer pensó ella. Hichin comentó que estaba mal de la vista para poder cazar y lo único que podía hacer era poner trampas que no siempre tenían éxito. A Devona le pareció que el tiempo pasaba muy lento. Con la ayuda de Vila Hichin no debió tomarle mucho tiempo enganchar un caballo al carruaje. La posada estaba a menos de tres kilómetros de distancia. Si papá estuviera aquí pensó Devona, él arreglaría todo muy pronto y muy bien. Entonces comenzó a preguntarse qué sería de ella cuando el vizconde tomara posesión de la casa. No podía creer que él la fuera a despedir en el momento de su llegada aunque era lógico si no se convencía de que podía serle útil. ¿A dónde iré? ¿Qué puedo hacer? Se preguntó ella. Sintió que el pánico la invadía. Entonces se dijo que si el vizconde no era rico se sentiría agradecido de cualquier ayuda que pudiera recibir en la casa. Las grandes mansiones por lo general tenían a una costurera que reparaba las sábanas y la mantelería. Devona estaba segura de que ella podía hacer eso. Pero una costurera sólo sería necesaria si el vizconde era rico y pensaba mantener una servidumbre muy abundante. Todo aquello le daba vueltas y vueltas en la cabeza, pero al mismo tiempo seguía mirando hacia el camino esperando ver llegar a la silla de postas o a Hittin. Debió transcurrir una hora más cuando vio a dos caballos que venían entre los árboles y comprendió que se trataba de la silla de postas. Sintió que una ola de alivio la recorría. Los caballos cruzaron el puente sobre el lago y se detuvieron frente a la puerta. Devona sintió deseos de abrazar al cochero. Era un hombre joven que ella supuso iba a hacer correr a los caballos. Cuando él se bajó del vehículo Hittin llegó también. Devona sintió tanta alegría de verlos que bajó corriendo por la escalera. «Ha sido usted muy amable al venir» le dijo ella al joven. «Para llevar esta más que importante carta hasta Londres. Yo la llevaré hasta allá» señorita respondió él. «Pero el señor me dijo que me iba a dar una guinea por mis servicios». «Es verdad» dijo Devona. «Voy a buscarla así como la carta que debe llevar hasta la plaza Berkeley». Devona entró corriendo a la casa y al estudio. La carta y la moneda estaban sobre la mesa donde ella las había dejado. El sol que brillaba sobre la guinea la hacía verse como una joya. Devona se apresuró hacia la puerta y vio que Bill se llevaba el caballo mientras que Hittin hablaba con el cochero. Se acercó a ellos. «Aquí está la carta» dijo. «Y tenga mucho cuidado de no perderla. Aquí también está la guinea para recompensar sus servicios. De verdad le estamos muy agradecidos». Los ojos del hombre brillaron al ver la moneda y se la metió de inmediato en el bolsillo. «Espero que su señoría me dé otra igual para que le haga compañía» agregó él. «Si lo hace» dijo Hittin. «Entonces me debe usted un trago en la rosa y la corona». «Así será» aseguró el hombre. «Pero sólo si su señoría se comporta a la altura de las circunstancias». Los dos hombres rieron. El cochero subió al vehículo, dio vuelta a los caballos y comenzó a alejarse por el camino. Devona respiró profundo por el alivio que sentía y se volvió a Hittin. «Es usted muy listo» aceptó ella. «¿Le costó mucho trabajo convencerlo?» «Fue al propietario a quien hubo que convencer» respondió Hittin. «Él sabe tan bien como yo que su señoría nunca gastó un centavo si pudo evitarlo y tenía miedo de que jamás fuera a recibir el pago correspondiente. Pero usted lo convenció» insistió Devona, «y ojalá pudiera ofrecerle un trago para demostrarle lo agradecida que estoy». Ella se había dado cuenta de que mientras hablaban Bill se había llevado el caballo. Casi llegaba al final de la casa para dar vuelta hacia las caballerizas cuando Devona gritó, «Bill, Bill». Este se detuvo y Devona dijo, «La señora Hittin no tiene que darnos para tomar ni té ni café, pero las monedas que encontramos en el escritorio de su señoría están sobre la mesa de la cocina». «Yo iré a gastarlas» dijo Hittin. No parecía muy entusiasmado y Devona dijo, «Gracias, muchas gracias por todo lo que ha hecho. Ha estado usted maravilloso». Para sorpresa suya Hittin se alejó sin responder. Devona le dijo a Bill que lo esperara. Bill estaba triste por la muerte de su señoría. «Estoy pensando en lo que será de mi señorita. De seguro que van a decir que soy muy viejo. Tengo la seguridad de que el nuevo conde le dará una pensión y si es posible una cabaña» apuntó Devona. Pero mientras hablaba pensó que era un error darle esperanzas aunque al mismo tiempo aquello era lo que haría cualquier hombre decente. La duda que pesaba sobre ella era si el nuevo conde iba a ser mejor que el anterior. Vio que Hittin venía hacia ella y supo que había recogido las monedas que tenía su esposa. Entonces Devona en lugar de caminar hacia la puerta para encontrarse con él se dirigió hacia las caballerizas. En aquel momento lo único que podía alegrarla era hablar con los caballos. Había uno que ella siempre montaba y era un poco más joven y veloz que los demás. Sin embargo cuando lo miró como seguramente lo iba a hacer el nuevo conde Devona se dio cuenta de que aquel caballo estaba casi acabado y que debían enviarlo a pastar. Lo acarició y sintió que le estaba diciendo que también para él iba a haber un futuro mejor. Lo más apremiante por el momento era que ya casi no tenían alimentos para los caballos. Normalmente se hubieran comprado hoy al regreso del conde de su viaje al pueblo. Devona regresó a la casa y pensó que quizá se había apresurado al pensar que las monedas que encontró en el escritorio del conde eran todo el dinero que había en existencia. Ella vio muchos papeles y quizá entre estos hubiera algún billete de cierto valor. Se sentó frente al escritorio y abrió la gaveta en la que había dejado la llave. Con mucha calma comenzó a revisar todos los papeles del montón en el cual había encontrado la libreta con las direcciones. No había más que recibos y cuentas, algunas de las cuales venían de años atrás. Seguramente habían sido pagadas por lo que Devona se preguntó por qué las conservaba el conde. Por lo menos podía haberlas guardado en otra habitación. Terminó de buscar en el lado izquierdo de la gaveta y comenzó a revisar el derecho. Al fondo había un pedazo grande de pergamino. Devona se preguntó qué podría ser, lo abrió y de inmediato vio que se trataba de un testamento. Era obvio que había sido preparado por los abogados ya que la escritura era clásica. Comenzaba diciendo, yo, John Edward Alexander, décimo conde de Narbrook, en perfecto estado de salud física y mental hago este testamento. Entonces Devona buscó la fecha y vio que había sido redactado en 1810, once años antes. Le vino a la mente que entonces ella tenía siete años. Le pareció divertido que hubiera tanta discrepancia entre la edad del conde y la de ella. Al final del texto vio una frase que era muy difícil de leer y que de seguro había sido escrita por el conde. Deseo que todo el dinero que poseo y que se encuentra en el banco Mervin Scrimson e hijos, así como cualquier dinero que pueda ser encontrado posteriormente en Narbrook Hall después de mi muerte, sea enterrado conmigo. Enseguida se encontraba la firma del conde. Debajo estaban los nombres de dos personas de las cuales Devona nunca había oído hablar. Leyó una vez más el testamento y pensó que debía ser una broma, pero entonces comprendió que se trataba de la cosa más extraordinaria y bochornosa que ella hubiera escuchado. Así que él sí tenía dinero en el banco pero deseaba que fuera enterrado consigo en lugar de dejárselo a sus dependientes. A Devona le parecía increíble que alguien que había sido criado como un caballero pudiera ser tan miserable y tan malo como había probado serlo el conde. De Bona llegó a la conclusión de que considerada su propensión a la avaricia era muy probable que el conde tuviera una buena cantidad de dinero en el banco. Ahora comprendía por qué iba al banco una vez al mes para sacar el dinero necesario, y que era muy poco, en lugar de extender un cheque como lo hubiera hecho cualquier persona sensata. No sólo era despreciable pensó Devona, también era cruel y malvado y los pobres Hitchin se quedarán sin un centavo para alimentarse el resto de sus vidas. Lo mismo le sucederá a Billy quien sabe cuántas personas de la aldea habrán muerto porque él no les otorgó una pensión. Entonces recordó que había sido la tacañería del conde lo que había matado a sus padres. Los dos estarían vivos si el conde no hubiera insistido en comprar un caballo que no era apto para ser montado y no se hubiera negado a mantener caliente a su madre cuando tenía neumonía. Lo odio. Lo odio, exclamó Devona mientras contemplaba el testamento. Entonces le vino una idea. Al principio apartó aquello de su mente pero entonces se dijo que era la única cosa sensata que podía hacer. Estaba segura de que el conde no había hecho otro testamento pues eso hubiera costado dinero. Este lo redactó muchos años antes y de seguro había sentido gran satisfacción al saber que su dinero iba a ser enterrado bajo tierra donde nadie se lo iba a poder quitar. El pergamino era grueso por lo que sabía que no lo iba a poder romper en pedazos. Pero estaba decidida a destruirlo. Estaba segura de que por ley si un hombre de la importancia del conde moría sin hacer testamento entonces todo le sería dado a su heredero o quizá dividido entre los miembros de la familia que tenían algún derecho sobre la fortuna. Como ya lo había pensado el nuevo conde de seguro iba a cuidar de los Hichin y se detuvo un momento antes de terminar la frase en su mente y de ella. Enrolló el pergamino, salió del estudio y caminó hacia la cocina. La señora Hichin no se encontraba allí y Devona pensó que quizá se habría ido a recostar porque estaba disgustada. Como resultaba más cómodo los Hichin dormían en los cuartos que daban a la cocina y que antes fueron utilizados por los lacayos. Esto le ahorraba al matrimonio el tener que subir y bajar por la escalera. Tal y como Devona lo había esperado en la estufa ardía un pequeño fuego. En realidad era tan solo un rescoldo ya que ellos cuidaban mucho los pocos troncos que Bill lograba llevar. Era más importante poder tener un buen fuego cuando estaban cocinando o haría mucho frío. Devona miró a su alrededor. La cocina estaba mucho más ordenada que la mayoría de las otras habitaciones de la casa. En un extremo había un cesto y Devona pensó que quizá allí hubiera algunos papeles. No se equivocó. Había una bolsa que debió venir con las cosas que de seguro Hichin había comprado en la tienda. También había otros pedazos grasosos que de seguro sirvieron para envolver la poca mantequilla que había en la casa. Devona lo levantó todo y lo llevó hasta la estufa. Una pequeña llama comenzó a arder cuando ella puso el pergamino encima. Le tomó un poco de tiempo para que ardiera. Entonces buscó en una gaveta y encontró algunos pedazos viejos de papel sobre los cuales la señora Hichin había anotado cosas que necesitaba o recetas. Quizá fueran valiosos para ella pero era más importante destruir el testamento del conde. Por fin lo único que quedaba eran pequeños pedazos de ceniza que se deshicieron cuando Devona los movió con una cuchara. Estaba segura de haber hecho lo correcto. Así por lo menos habría dinero para mantener vivos a los Hichin. Devona regresó al estudio. No se sentía culpable por lo que había hecho. Se imaginaba lo furioso que se hubiera puesto el conde si pudiera saberlo. Por lo único que sentía curiosidad era por saber cuánto dinero habría en el banco. Ahora estaba segura de que si había algo aunque quizá no fuera una cantidad muy grande. Algo es mejor que nada se dijo a sí misma. Una vez más se preguntó qué iba a ser de ella. Sabía que si la silla de postas llegaba a Londres en cuatro horas, era posible que si el nuevo conde sentía mucha urgencia llegaría hasta allí antes del anochecer. Entonces se dijo que estaba pidiendo demasiado. Él iba a necesitar tiempo para empacar y para notificar a los demás parientes, y era ridículo esperar que llegara antes del mediodía de mañana. Entonces sabría por fin las buenas o malas noticias acerca de sí misma. Había algo acerca de lo cual no podía evitar pensar, esa tarde después de comer lo que Hichin trajo. De Bona caminó hasta el lago donde algunas flores habían brotado en las orillas y los patitos recién nacidos nadaban detrás de sus madres. Todo estaba muy tranquilo y apacible. Ella sintió como si buena parte de la agitación que la perturbaba desde que vio muerto al conde ahora desapareciera. Quizás sus padres, dondequiera que estuvieran, pensaban en ella y asegurándose de que el futuro no fuera tan aterrador como parecía serlo ahora. ¿A dónde podré ir si ellos me echan de aquí papá? Preguntó ella. Se sentía como una niña pequeña que desea que sus padres tomen todas las decisiones. Ahora no hay quien me quiera se dijo ella, y peor aún no tengo a quien amar. Pensó en todas las historias que había leído en las que la heroína se enamoraba a primera vista del héroe y que al final vivían felices por siempre. Enar Brujol no conocía a algún hombre joven. Lo único que sabía acerca de ellos era lo que había leído en los libros. Pensó que había llevado una vida muy extraña. Todo había sido muy diferente cuando sus padres estuvieron allí. Ellos fueron muy felices y tuvieron mucho que decirse uno al otro pero desde la muerte de ellos Devona había tenido que comer siempre en compañía del conde, generalmente en silencio. Afortunadamente esos momentos no duraban mucho tiempo ya que había muy poco que comer. Lo odio. Exclamó ella una vez más. Y espero que dondequiera que esté en estos momentos se dé cuenta de que ya no podrá volver a amasar su dinero. Pero aquello por lo menos le daba algo de satisfacción pero se seguía haciendo la misma pregunta acerca de qué iba a ser de ella. Cuando regresó a la casa entró en la biblioteca pues allí por lo menos encontraba el consuelo en los libros que deseaba leer. Ahora ya no había un dueño desagradable que le prohibiera llevar todos los que deseaba a su habitación o quedarse en la biblioteca para leerlos. Estaba haciendo lo segundo cuando Hichin vino para avisarle que ya había algo que comer. Muchas gracias le dijo ella. Me alegro de que haya podido comprar algo. Es conejo una vez más informó Hichin, pues es lo más barato. Pero ahora mi esposa lo ha preparado de una manera diferente que espera que le guste. Son ustedes muy amables agradeció Devona. Siento que necesito algo para alegrarme. ¿Y quién no? Recalcó Hichin en tono triste. Devona sintió que no había tenido mucho tacto. Por lo tanto le informó que en el lago habían nacido muchos patitos. Hichin no pareció muy interesado pero aquello los mantuvo hablando hasta que llegaron al comedor. Cuando se sentó se dio cuenta de que eran sólo las seis y media. Supuso que quizá Hichin no hubiera comido a medio día por haber salido de compras. Cuando ella hubiera comido una buena porción del conejo entonces ellos se comerían el resto. Devona comió y se alegró de beber una taza de café aunque después la mantuviera despierta. Le dio las gracias a Hichin y para sorpresa suya él dijo. Que Dios la bendiga señorita Devona. Espero que el nuevo conde se porte bien con usted pero si es parecido a su hermano entonces todos vamos a sufrir. Lo se aceptó Devona. Pero no puedo creer que haya dos hombres tan desagradables si quizá mañana tengamos una buena sorpresa. Por supuesto que sí agregó Hichin. Y haga usted que él la cuide señorita Devona. Es justo que lo haga. Espero que él así lo piense suspiró Devona. Se despidió de Hichin y subió a su habitación. Se sentía un tanto impresionada ante la idea de que el conde yacía muerto al extremo del pasillo en las habitaciones principales. Pero se dijo a sí misma que no debía pensar en él. Tenía que rezar para que el nuevo conde encontrara en el banco el suficiente dinero como para poder pagarle a los Hichin por todo lo que habían hecho y también a ella. Todavía conservaba algunas cosas que habían pertenecido a su madre. Como había sido difícil moverlas las había dejado en la casita que ocuparan hasta la muerte de su padre. No tenía caso moverlas antes de que el conde tuviera un nuevo ocupante para ella. Pero como nunca lo hubo Devona dejó las cosas tal y como su madre lo había hecho. Desde que su madre murió ella iba varias veces para ver si todo estaba bien pero aquello la hacía llorar por lo que decidió que no tenía caso sufrir por gusto. Se metió en la cama y trató de leer a la luz de la vela. Pero sólo quedaba un pedacito de ella. Devona pensó que había sido muy tonta al no preguntarle a la señora Hichin si había otra en la cocina. Se dio cuenta de que la que tenía sólo le iba a durar unos 10 minutos y cuando mucho un cuarto de hora. Supongo que ya es demasiado tarde como para ir a buscar otra pensó. Entonces vio el reloj y se dio cuenta de que eran sólo las 8.45. Se bajó de la cama para ponerse la bata de casa y las pantuflas. Sabía que no tenía caso buscar una vela en las otras habitaciones porque ya las había retirado antes. Supuso que debía de haber dos o tres en la habitación del conde pero por nada en el mundo iba a entrar allí mientras él estuviera tendido sobre la cama. Aún había suficiente luz como para poder ver bien cuando bajó por la escalera. Vio que la puerta principal estaba cerrada y los cerrojos corridos. Devona atravesó el vestíbulo y pasó bajo la escalera para tomar el pasillo que pasaba primero por el comedor y llevaba hasta la cocina. Allí ya no había nadie. Supuso que los Hitchin ya se habrían ido a la cama. Tendré mucho cuidado de no hacer ruido para no despertarlos pensó Devona. Estoy segura de que debe de haber una vela en alguna de las gavetas. Sabía dónde solía guardarlas la señora Hitchin. Pero no se sorprendió al encontrarla vacía. Entonces entró en la alacena. Era grande y fue construida cuando la casa estaba llena. En el comedor solía haber muchos invitados. Devona sabía que entonces era costumbre que uno de los lacayos durmiera en la alacena. Esto era para cuidar la plata que estaba en la caja fuerte. A menudo ella pensaba que aquello debió ser muy incómodo para el pobre hombre sobre todo cuando había mucho que lavar en el enorme fregadero. Al entrar en la alacena miró a su alrededor. Esperaba encontrar una vela sobre uno de los entrepaños o quizá en el marco de la ventana. Entonces se dio cuenta de que la caja fuerte estaba abierta. Aquello le pareció extraño pues sabía que Hitchin tenía mucho cuidado de cerrarla por las noches de igual forma que cerraba la puerta principal. Miró hacia adentro. Entonces pensó que sus ojos debían estarla engañando. La caja fuerte siempre había estado llena con la plata. El conde no solía utilizar mucha pero los candelabros siempre se colocaban sobre la mesa durante la cena y también un tazón a la hora de la comida. Devona sabía que también los recipientes para la mostaza y para la pimienta eran de valor. Eran de la época del reinado de Jorge I. Había también muchas otras cosas que ella nunca había visto. Muchas estaban envueltas en una tela verde y ahora parecía increíble que todo hubiera desaparecido. Devona miró más adentro de la caja fuerte que era bastante grande. Desde la ventana le llegaba muy poca luz pero podía ver que estaba completamente vacía. Sólo la caja de madera pulida para guardar los cubiertos yacía sobre el piso. Devona abrió una de las pequeñas gavetas donde estaba la plata. Las gavetas estaban vacías. Nos han robado pensó Devona. Era terrible que aquello hubiera ocurrido justo la noche antes de la llegada del nuevo conde. Devona salió corriendo de la despensa y entró en la cocina. La habitación de los Hitchin estaba al otro lado. Llamó con fuerza a la puerta y como no recibió respuesta la abrió. No encontró a nadie. Las cortinas estaban abiertas por lo que pudo ver que la cama estaba vacía. Entonces se dio cuenta de lo que había sucedido. Los Hitchin habían pensado que nadie iba a cuidar de ellos en el futuro y por lo tanto decidieron cuidar de ellos mismos. Se habían robado la plata que le pertenecía al nuevo conde. Si se desharían pronto de ella iba a ser muy difícil rastrearla y por lo tanto encontrar a los Hitchin. Devona se sentó sobre una silla de la cocina. De alguna manera no los culpaba. Ellos se habían asegurado de que no iban a morir de hambre en el futuro. El conde los trató muy mal y nunca les pagó. Pero ellos sabían que por muy mal que los trataran ya eran demasiado viejos como para poder encontrar trabajo en otra parte. Con lo que pudieran obtener por la plata, aunque fuera una cantidad muy por debajo de su verdadero valor. Ellos iban a poder vivir cómodamente por el resto de sus vidas. Devona pensó por un momento que eso era lo que ella debería hacer también pero se rió ante aquella idea. En primer lugar no había nada que llevarse a no ser algún cuadro que sería muy fácil de rastrear. En segundo lugar tal y como su madre le había dicho, ella era una dama y tenía que comportarse como tal por muy difícil que fuera. Devona regresó a su habitación sin la vela que había ido a buscar. Ahora ya no le era necesario leer un libro. Tenía mucho en qué pensar antes de que llegara el día de mañana. Hasta que amaneciera no iba a saber si Hichin también se había llevado el carruaje que había utilizado aquel día. El caballo que tiraba de él era un animal bastante rápido a pesar de su edad. Los Hichin podrían ya estar a muchas millas de distancia con la plata amontonada junto a ellos. Iba a ser casi imposible que alguien los persiguiera. Devona se acostó de espaldas con la cabeza recargada cómodamente sobre la almohada. Pensó que si el nuevo conde era tan desagradable como su hermano no le iba a decir nada acerca de los Hichin. Él jamás habría oído hablar de ellos y era probable que su hermano hubiera vendido la plata que en realidad era parte de la herencia. El nuevo conde no se iba a sentir muy sorprendido y tampoco era posible que supiera con certidumbre quién se la había robado. A Devona le parecía que era como si toda la familia estuviera recibiendo su justo merecido. Ellos debieron de haber evitado que el conde se convirtiera en un avaro obligándolo a mantener la casa en mejores condiciones y también a ser más amable con sus empleados. Entonces Devona recordó que el jefe de una familia ancestral tenía control total sobre sus parientes. Era él quien manejaba todo el dinero disponible. Parecía imposible pero quizá todos los bruques estuvieran luchando contra la pobreza y temerosos del hambre. No puede ser cierto se dijo Devona a sí misma. Sabía que iba a conocer la respuesta a todo aquello al día siguiente. La única cosa que quedaba sin respuesta era lo que le iba a ocurrir a ella.